Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Iván Cuspio y esto es League of Legends, continuamos con el especial de Halloween 2014 Y ahora toca Mordekaiser Mith, otro de los personajes de la isla de las sombras, Mordekaiser Me gusta mucho Mordekaiser, parece que siempre digo eso de todos los personajes, ¿verdad? Siempre que hablo de un personaje digo, me gusta mucho, es que a mi me gustan casi todos realmente Realmente me gustan casi todos, exceptuando unos, no sé, 15 o 20, de los ciento y pico que hay, por ahí O sea, me gustan 4 de cada 5 o así, no está mal, ¿no? En fin, Mordekaiser Mith, vamos a llevarle con succión de hechizo, succión de hechizo le viene muy bien a Mordekaiser Porque todas sus magias consumen vida, como sabéis Vamos a aprovecharnos bastante del escudo, que gana cada vez que usa magias y demás Y eso, veamos, tenemos a un Kukon en top, Diana en la jungla, Diana en la jungla es algo interesante Draven a the carry y Blitzkran support Y ellos tienen a una Vayne a the carry Fiora top Lee Sin jungla Yasuo Mith Y Zez Mith de nuevo Y sin carry, o sea, sin support Vale, sin support Una de estas dos es el support, ¿pero cuál? Ah, adivina, adivinanza Adivina, adivinanza ¿Cuál de los dos es el support? Eh, a ver De los dos, el que veo más lógico que sea support Es... No sé Yasuo por el muro, quizá No lo sé O Zez porque pokea de lejos No, no sé, no lo tengo claro No sé, es muy raro Eh... Vamos a subirnos Además ha jodido bastante nivel 1, eh No es que es que no Pero me gusta más esta La verdad Es verdad, es verdura Eh... Vamos a llevarle Fulape No vamos a complicarnos mucho la vida Llevaremos alguna resistencia y tal Pero en general Fulape Nos enfrentamos o contra Zez o contra Yasuo En cualquiera de los dos casos algo de armadura lo voy a identificar Porque si no, me va a follar vivo Si, si Si Vale Deberíais haber baneado a Draven A ver, esto se está viendo bien Eh... Si Ok Mordekaiser Myth Mordekaiser no sé si le iban a modificar las texturas O si ya se las ha modificado No lo tengo muy claro, eh No sé Mola, ¿verdad? Es como... Como gris Es como si el personaje estuviera en blanco y negro, ¿verdad? Sobre un fondo de color Curioso Se me parece curioso La escena principal, por cierto, eh No es ninguna esquina así rara Curiosete El mono va a empezar en blue Curioso También Supongo que es para tener el red más tiempo Ir a ganarlo primero a bot Quizá No lo sé No sé No voy a especular cosas sobre la jungla Porque ya sabéis que se me da mal Así que No vamos a especular cosas El de Myth llega tarde a línea Vale, este es al final Si, puede, si es Si, puede, si es Y No estás Necesitủ Vale, esto es casi en mitad de vida abajo. Vídeo es arpotis. Otra cosa que no he probado. Sustain, vamos, Mordekaiser. Con el rollo de que gana escudo cabeza y hace magias. Es ese. Lo va a dar igual. Esto ha sido otro golpe. O sea, otra. Lo voy a usar en una. Venga. La que nos subimos, la E, probablemente. Eso es lo más le vamos a joder. Mordekaiser. Este es el único personaje que no me encaja demasiado con la Isla de la Sombra. Con el concepto. No sé. Es raro. La única putada que tengo yo ahora mismo, gente, es que gasto vida al usar magias. En cuanto tenga succión de hechizos, eso se acabó. O sea, no... Ya está. Punto. Él tiene que intentar joderme según llego hacia los Crips. Hacia los minions, vamos. Porque... Porque sabe... Que en cuanto llegue yo hacia los minions, voy a tirar una magia y me voy a poner escudo. Pero el segundo antes de que llegue y tire la primera E, ahí no tengo ningún escudo. Por eso, él lo sabe. Ahí es cuando tiene que joderme. Ahí es cuando me hace daño. Si no, solamente me quita escudo. Y me la pela bastante. ¿Cómo va, The Crips? 26. Vamos a gualillos. Más o menos. Me saca uno ahora. Estás empezando, joder. Del pavo. Me acuerdo de tontería, me acabo echando de la línea. Ya digo, no tengo succión de hechizo. Ahora va a cambiar. El asuntivirí. Necesito 100 más. Vale, vamos a hacernos esto. Sí, puedo. Ya tengo ulti. Me sigue sin llegar, eh. Y bueno, vamos a farmear esto aquí debajo de la torre. Ahora sí me llega. Él lo va a volver antes a la línea, pero bueno. Ya digo, yo vuelvo con succión de hechizo. O sea... Mira que ha avisado, eh. Yo siempre, aunque parezca que se están volviendo a base, yo aviso. Cuanto de esa parte entra de la línea. Pero... No pasa nada. Una kill que se acaba de Barcez. Por la tonta. Pero no se ha vuelto a base. Eso es bueno. El yogurlado está maldito. Eso es malo. ¿Quieres tradear? Tengo todo el cudo, eh. Si quieres tradear... Tradeamos. Con calma. Venga, que sí. Venga, ataca tu breve torre, anda. Ataca tu breve torre. No sé dónde está el jungler, así que... No me voy a arriesgar. Va a tirar el ulti intentando evitar el... Yo qué sé qué. Intentando evitar... Yo qué sé qué. No sé exactamente. Vale. Occiones de vida. A sacazo. Y unas botas, venga. Me acabo de matar, pero ya está vivo. O sea, que... Puede estar en cualquier otra línea ahora. Cuidadito. ¡Vamos, morde! Me ha reventado la boca, eh. Toda tontería. El tío me acaba de reventar la boca entera. Voy a tener que hacer cuidado, eh. Mucho, mucho cuidado. Tienes un poco de AD. No sé. Me ha tener que hacer armadura. Muy a mí pesar. Qué pesado eres. Lárgate, anda. Lárgate, lárgate. Vuelvo a avisar. Que habrá vuelta base, pero yo vuelvo a avisar. Me voy a hacer... El zonía. Porque así le puedo evitar el ulti. Además, voy a dar una armadura con ello. Creo que es lo mejor. Contra un CES. Me hago armadura... Y se acabó. O sea, ya me la pela bastante Tunti. Aviso dos veces, eh. O que no me digáis cosas. O que no me digáis no avisas o cosas así. Aviso hasta dos veces. Ha ido a top. No, voy a tirarle Mith. En todo caso. A la siguiente oleada. Ha muerto Fiora, pero no ha muerto él. Tu torre está cayendo lentamente. Vamos a hacer los fantasmicos. Pero sí que hay FK, eh. Una FK. Vamos, que no está. Ya te sacudo, eh, Majo. Ya te sacudo. Ten un cuidadito. Que te meto una E y te sacudo bastante. De nuevo no está. Pesado el niño. No tiene nada que hacer contra mí, eh. Me ha jodido un poco al principio, pero ahora ya no tiene nada que hacer. En cuanto consiga su función de hechizo y tal, ya... Es muy difícil para la Morrecaís, mire. Muy, muy, muy difícil. Nada, veo Mith. That baby is it. ¿De quién? Si no ha venido el jungla. ¿A quién le estás diciendo? No sé quién le estaría diciendo. A mí, desde luego, no. Y aunque fuera así, ¿qué más da? Baby is it es otra estrategia. Es que tiene muchísimo daño, eh. ¿Cómo se ha quedado el cabrón? Tiene muchísimo daño. Ahora tengo a Zonia, en breve. Bueno, ahora no, pero en breve, vamos. Cuando tenga a Zonia, entonces sí que ya, olvídate. ¿Me tiras el ulti? Tiro, Zonia. Vale. No vas a hacer mucho. Ahora mismo me ha pillado un poco, así. Me he confiado un poco. No vamos a hacer ni las botas de penetración. No. Voy a tirar 10 de Zonia por Zonia. Para que no me joda. Así ya de como en la línea y puedo ir a otros sitios. No, eh. No, no. Así que no. Tirarlo a través del mundo, no. Pesado que eres. Ahora me he sacado farm. Bastante. 12 minions saco. Ya no pierdo vida, como veis, lanzando magias. O sea, no... No te empalentones, majo bestia. Si estás solo, esto te mete el doble. En serio. Conexión. Hola. Gracias. Ya. Viene. Conexión. Sí. Rito. Rito, please. Vale. Ya. El PBE. Ya sabéis. Joder. El PBE. Pues nada, no voy. Hay lag. Hay un bollón de lag. A ver. Ahora no tanto. Pero no me podía mover, eh. Dentro de los segundos. Bueno, lo que decía, que no se empalentone tanto porque... Mi Q mete doble. Más de doble, de hecho, si está solo él. O sea que... De normal mete 200 y pico y si está solo le meto 380 y algo. Sí, doble. Básicamente. Contra un único objetivo, doble. Pesado. Vamos otra vez. Fantasmitos. Hola, Fiora. Joder con el lag. Quería tirarle una E. Joder con el lag. Madre del cordero. Tó, 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 tó. ¡Uf! ¡Qué lag! Dios, que ni se mueven. Cuidado, por favor, eh. Cuidado, Vayne. Que te sacudo. Que este bicho sacude mogollón. Tú haces cuidado. Metes a simple EQ y te sacude, vamos. Te deja temblando. El puñetero Mordekaiser. ¿Qué haces, Blitzker? No sé qué estás haciendo, Blitzkerad. Vamos, Fiora. Taca tu torre. Vamos. Vamos. La, 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 la. Nada, vámonos. Dejamos de hacer el chorra. Pillemos ya a Zonia y demás. Ja, ja. Es que nada, ya digo. No puedes hacer nada. O sea... Me puedes joder en algún momento, pero... Llega un momento en que es Game Over, eh. Mejor. Voy a tirar esto. Unas cuatís más. Cuando le apetezca al juego. Ya. ¡Jue, qué lag! Rito, please. Qué no es lag. Nada. Hacedmelo como por todas partes. Con Mordekaiser te lo comes por todas partes. Y luego ya, nada de que tienes Zonia, ya digo. Olvídate. No me voy a hacer medio de los lobos. O sea, los... Los pajarracos. No me voy a quedar en una línea yo solo, que pueden venir todos. O sea, no. Yo solo en una línea, no. Gracias. Veis que ni me baja casi vida. O sea, es que no... O sea, es que no se donde se puede. Oí. 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 Tira Flash, tira Flash. Se está montando en myth Vale, pues presionamos bot Ah, vale, el equipo enemigo se ha rendido Bueno, esto es lo que hay, gente A veces salen partidas de una hora y diez minutos Y a veces partidas de vendidos Si, esa está ha sido descompensado, ya sabéis Pues nada, el enemigo se ha rendido Esto ha sido Mordekaiser Myth Como digo, especial de Halloween 2014 Basta con hacer click una vez Ay, Mordekaiser Myth Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iraconda que está aquí abajo Iraconda Iraconda Tenéis un enlace al vídeo anterior y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces a la descripción del vídeo De página de Facebook y de Twitter Y eso es todo Sin más A la gente A disfrutar ¡Mordekaiser!